Tú sabes perfectamente que te puedes quedar conmigo y con Eduardo el tiempo que sea necesario. ¡Uy! ¡Qué super plan! ¡Pijamadas! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ay, Alejandro, ¿es qué? ¿Volver a Ciudad de México? ¿Quién lo iba a pensar? Bueno, pero está bien también que salgamos de la zona de confort, ¿o no? ¿Qué te parece? Me gusta mi zona de confort, me gusta mi zona de confort. Lo sé. Bueno. ¿Sabes, chava? Ahora que nos movemos al DF, vamos a hacer un cambio radical en tu vida. No me mires así. ¿Te acuerdas de las edicales que me hablaste ahorita? Ajá. Tengo sus teléfonos. Conmigo no cuentes. Yo tengo muchas cosas que hacer. Oficina, hijo, no puedo. Acabo de caerme el 20. Ya sé por qué vamos a Ciudad de México. Tú quieres reencontrarte con esa novia que tuviste antes de irte al extranjero a estudiar, ¿verdad? La mujer perfecta. ¿Cómo se llamaba? Ya lo sé. Paula. Paula, la de mirada azul, como el Caribe. Con la piel de seda, con una inteligencia prodigiosa, con una sensibilidad a flor de piel dulce. Paula. ¿Sabes que aunque te burles, todo lo que estás diciendo es verdad? A veces uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde, chava. Es que bueno, no tenías opción. O sea, en realidad te ibas a vivir al extranjero a estudiar. Ni siquiera le caía bien a tu papá. Es que era lo que tenía que hacer. Amor de lejos, se lo comen los conejos. Pues sí, pero mira lo que me dieron los años. Experiencia. Me casé 20 años con una mujer que no fue feliz. Bueno, aunque tengo que rescatar que... Que tengo un hijo maravilloso. Y un gran amigo, solo, pero un gran amigo. No, 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 no sé qué me pasa. Le estaba pensando en tontería y media. No extrañarás a Amparo, ¿eh? Qué mal chiste. Muy malo. No sé. Este cambio al DF me tiene un poco perturbado. Ah, ya sé dónde andas. Seguramente tu insomnio tuvo que ver con una mujer cuyo nombre empieza con Pau. ¿Bingo? Sí, vengo. Hace años investigaste qué estaba pasando con Paula, ¿no? Sí, sí, la estuve buscando. Me enteré que tenía dos hijos, que estaba casada. Tú sabes, estaba muy pequeño Eduardo y yo estaba yendo y viniendo con Amparo, reconciliación, peleas. Y dije, ¿para qué, no? ¿Para qué seguir en esto? ¿Para qué seguir buscándola ahí? No sé, no sé. Pero entonces si estás claro, no entiendo por qué. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? No sé. Estoy nervioso. Me suena las manos. Y no es laboral. Hoy te conté en la mañana. No sé qué me pasa. Me puedo dormir, no sé. No sé si te preocupes, hermano. Voy a estar ahí al lado. Lo que sí te tengo que decir es que la Paula que conociste hace años necesariamente debió haber cambiado. Las mujeres cambian prácticamente todos los días. Yo te recomendaría que no te crearas expectativas. La gente cambia, las cosas cambian. Y sí, Chava, pero... Espero que ya no haya cambiado. ¡Java! Pasé toda la vida pensando en ti. Y arrepintiéndome de que nos hayamos separado. Fuiste tú el que quiso que nos diéramos un tiempo. Tengo que irme. No supo manejarlo. A tu lado mi vida hubiera sido muy diferente. Ojo. ¿Qué haces? Antes de conocer a mi mamá, ¿tuviste muchas novias? Sí, normal como todo el mundo. No, 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 no. Pero nada serio. Pues sí hubo una de la cual realmente me enamoré. ¿En serio? Pero luego me tuve que ir a estudiar al exterior y... Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, hijo. ¿Y qué pasó? ¿La extrañaste mucho? ¿Le pasó algo o la... No, no, no. Luego la busqué con el tiempo, pero... Pero ya era muy tarde. Sí, ya voy para allá, mamá. Por favor, ten paciencia. No, no, no. No, no. No, no. Lo, no. No, no. Ahora.